La gente está recibiendo servicios de salud, la gente se siente conforme con esos servicios y hay que asegurarles que ellos puedan recibir lo que no hayan esos paros. Yo creo que ese es un deber de toda la sociedad y tenemos que caminar a que no se paren los servicios de salud. Es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un servicio pagado por adelantado por los afiliados. Se va a ampliar el plan básico, se va a ampliar considerablemente, así como el catálogo de medicamentos que va a recibir la gente. La gente no se le va a decir en una farmacia, no hay. Eso no lo vamos a aceptar y al que le suceda a eso, podrá ir a la vida, pero que venga al colegio médico, porque el término no hay no se le puede decir a la gente ya más. El gobierno tiene abierto un canal de diálogo con el colegio médico para poner fin a la crisis entre el gremio y las ARS, por lo que volverán el próximo miércoles a la mesa de negociación que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña, donde esperan llegar a acuerdos definitivos.